Música Muy bien amigas y amigos y para esta parte final del programa La Entrevista hemos reservado una conversación con un médico muy querido por todos los venezolanos uno de los dolientes más sentidos y más conocidos de la causa del Hospital J.M. de Los Ríos él es el presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría pero además es uno de los integrantes de la Comisión de la Presidencia Interina para monitorear y orientar al país en su lucha contra el coronavirus es el Dr. Uníades Urbina a quien saludamos Dr. Urbina un fuerte abrazo, bienvenido a la entrevista Muchísimas gracias Miguel Ángel por este paso de llegar a tu televidente Muy bien, Dr. Urbina voy a ir al grano con algunas preguntas es cierto lo que dice el cuestionado gobierno de Nicolás Maduro de que a término de camas para atender casos de distinta gravedad de coronavirus incluyendo el sector público y el sector privado es decir, hospitales y clínicas privadas y sumando para los casos leves las camas de los hoteles estamos preparados en términos de número de cámaras de camas, perdón y de, digamos, servicios de posible prestación de atenciones en esas camas en Venezuela en estos instantes ¿eso es verdad? No, lastimosamente tenemos que decirlo con toda seriedad si ya teníamos un colapso del Sistema Nacional de Salud en la parte específica de camas hospitalarias y de las camas de terapia intensiva dado cuenta por la Encuesta Nacional de Hospitales que se lleva desde hace 5 años en una contingencia como la que nos estamos viviendo o nos tocaría enfrentar si se disparan los casos como en Italia como en España evidentemente no tenemos el número suficiente de camas y menos aún de camas de terapia intensiva de acuerdo a los datos de los epidemiólogos serios venezolanos se estima que si la onda expansiva del coronavirus llega a Venezuela como se ha pasado en otros países más o menos estamos hablando de unos 150 mil pacientes que van a estar realmente enfermos con coronavirus si atendemos a la estadística mundial más o menos un 5% de esos pacientes van a requerir terapia intensiva Muy bien, entonces voy a sacar esa regla matemática Usted me habla de la necesidad de 7500 camas para terapia intensiva que es el 5% del ponderado de 150 mil pacientes 5% de 150 mil pacientes Si no tenemos las 7500 camas ¿Cuántas camas tenemos para terapia intensiva? Fíjate, como ha habido mucha capacidad gubernamental La única reunión a la cual fuimos llamados la sociedad de científica eso fue el lunes 9 de marzo en el auditorio del Instituto Nacional de Higiene a la cual pensábamos que era para consultarnos para estudiar en conjunto y ver qué protocolos íbamos a hacer realmente fue una encerrona para darnos unas clases de muy mala calidad una conferencia y donde nos dijeron que ellos estimaban oiga bien la cifra 100 camas de terapia intensiva en toda Venezuela entre los 46 hospitales sentinelas Wow, entonces en el sector público tendríamos un déficit aproximado al 90% de lo que se necesitaría de camas para terapia intensiva Yo estoy aquí sacando operaciones matemáticas Realmente así Y si sumamos las camas que ellos dicen de las clínicas privadas que ellos dijeron más o menos que son unas 190 ponle 200 camas igual va a ser insuficiente ese número pero la realidad es que nosotros tendríamos que tener un sistema de salud adecuado con una capacidad instalada adecuada normalmente a que se puede superar por la contingencia como en casi todos los países Pero si ya tú arrancas la carrera contra el coronavirus con un déficit tan importante evidentemente si llegara a dispararse el número de casos que estiman las estadísticas nos vamos a quedar totalmente fuera de poder atender al contingente paciente que se pueden presentar El gobierno anunció que para el despistaje el gobierno cuestionado Nicolás Maduro que para el despistaje habrían llegado en estos días es decir, en esta semana que culmina unos 2 millones más o menos de test que venían si mal no recuerdo de Rusia ¿Ustedes tienen conocimiento de si esto llegó? Lastimosamente la respuesta vuelve a ser no ¿Por qué? Porque a las sociedades científicas a los especialistas venezolanos bien formados en las universidades tradicionales de Venezuela nos han hecho a un lado no nos han consultado entonces uno escucha uno escucha que dicen tenemos suficiente van a llegar estamos comprando pero no tenemos información certera si están haciendo si llegaron y cómo va a ser la distribución Doctor Uníades Urbina he estado muy pendiente a la encuesta de la comisión del gobierno interino del presidente de Guaidó de la cual usted forma parte que se publica con regularidad creo que cada dos días algo así ¿no? Este allí hallo que hay coincidencia entre lo que dicen ustedes respecto del número de personas formalmente halladas como como positivas para coronavirus y lo que dice el régimen de Maduro hay una inconsistencia entre los veintitantos de miles casos sobre los cuales se hace despistaje este que menciona el régimen de Maduro y lo que ustedes en la comisión dicen son casos sospechosos pero si hay digamos coincidencia en el número de infectados hasta el sol de hoy le preguntaría yo ¿ha sido adecuada la política de confinamiento de aislamiento de cuarentena con todos sus detalles llevada adelante por Nicolás Maduro y su comisión encabezada por Delsi Rodríguez? Sí, ahí sí estamos de acuerdo Miguel Ángel porque con un país con un déficit tan importante de camas hospitalarias con un déficit tan importante de camas terapias intensivas cuando tú logras que la población se quede en sus casas circula menos gente en grupo y por lo tanto no es que no nos vayamos a contaminar pero la contaminación o la infección va a ser un poco más lenta o progresiva dando chance de que un gobierno serio compre los equipos haga los contactos que tiene que hacer para que lleguen las pruebas de testaje y los tratamientos entonces la respuesta inicial que se ha dado en otros países que ha sido como explosiva se hace un poco más lenta dando chance de que se haga alguna actividad positiva en beneficio de la población pero realmente sí estamos de acuerdo en cumplir el aislamiento domiciliario usted cree que se ha logrado se ha logrado este un efecto exitoso por lo menos hasta estos momentos en cuanto a la contención a la dinámica a la evolución de los brotes de coronavirus en Venezuela si consideramos que sí porque la si bien las cifras a veces tienen inconsistencia porque hay que recordar que los únicos que tienen el método a ser diagnóstico es el gobierno nacional los únicos que manejan las cifras desde el instituto nacional de higiene y el gobierno nacional probablemente no sean solamente hasta ayer 107 casos probablemente haya más pero en comparación con otros países evidentemente lo que está reportado no ha sido una exposición o un despegue tan severo de la cantidad de casos evidentemente sospechamos que hay un subregistro pero son las cifras que manejamos y en base a esas cifras oficiales sí ha funcionado la fase de contención de la expansión del coronavirus doctor unidades urbina en la encuesta que ustedes publican siempre hacen mención no solamente a la posibilidad de atender a los enfermos de atender a los pacientes de cómo estamos preparados sino también a las condiciones generales con las que cuentan los venezolanos contamos los venezolanos para cumplir con las medidas preventivas más del 80% tiene o problemas de acceso al servicio de agua o ausencia absoluta algo menos del 20% pero digamos un porcentaje sumamente importante ¿no? muchas semanas sin agua en su casa más del 80% tiene problemas de acceso a los alimentos y hoy día de paso para remate más del 90% o sufre la inclemencia de la no existencia o del dificilísimo acceso a provisión de gasolina ¿entienden ustedes que se esté haciendo algo como para que esto no se nos convierta en cuestión de unas horas en una calamidad terrible es decir que la gente rompa la cuarentena porque sale porque tiene que buscar comida y además sale a pie porque no tiene gasolina para mover sus carros por ejemplo evidentemente eso es una gran preocupación que tenemos yo que soy médico que estoy ahorita adscrito al hospital ortopédico infantil pasé tres días tratando de echar gasolina yo vivo en los altos mirandinos y ayer estuve seis horas para poner gasolina para poder bajar a las reuniones que tenemos eventualmente en el hospital ortopédico infantil y de paso doy una vuelta por el hospital de niños seis horas la gasolina que amaneció igual que hoy que me di cuenta la reparten entre el personal de confianza de los militares y el resto de la población incluyendo los médicos tenemos que hacer unas colas inhumanas médicos enfermeras avionalistas personal de salud entonces eso además están provocando que la gente se disguste que la gente rompa de manera arbitraria el aislamiento porque es cierto tienen que moverse a buscar comida a buscar agua porque no solamente es que no tenemos agua tampoco se pueden conseguir muchas cosas y menos en los hospitales jabón cloro para hacer las medidas básicas de protección al personal y más aún el personal de salud todo está expuesto porque no hay mascarilla como vemos en la encuesta no hay guantes suficientes están entregando una mascarilla para más de 12 horas de guardia cosa que no se puede y aún así el personal de salud incluso sin transporte está llegando a los hospitales a tratar de cumplir su rol de guardia doctor unidades urbina el presidente interino Juan Guaidó a través de un comunicado ha señalado que tiene más de 20 millones de dólares dispuestos a ser convertidos en suministros para atacar de inmediato fundamentalmente esta carencia de los pertrechos indispensables para los trabajadores de la salud es decir gel antibacteriales jabón guantes tapabocas de la calidad necesaria para poder hacer frente a tan grave compromiso que tienen en estos instantes pero ha dicho el presidente interino que esos más de 20 millones de dólares no pueden ser administrados por el régimen de Maduro porque se lo roba digamos hago un resumen del comunicado que leí que esto tiene que ser administrado por la comisión de la cual usted forma parte por ONGs de prueba de desempeño y por también podría ser digamos caritas de la iglesia etcétera etcétera si totalmente nosotros tenemos la cadena que se debe seguir para hacer efectivo esta distribución y que llegue realmente a las personas necesitadas aquí el el leitmotiv del asunto Miguel Ángel es que para que estos 20 millones se transformen en ayudas realmente necesitamos puertos necesitamos aeropuertos que por donde puedan ingresar las fronteras esas ayudas humanitarias y poderla nosotros entregar a las ONG que es como se hace actualmente a nivel internacional aquí el asunto está en los militares en el gobierno que permitan independientemente de donde venga la ayuda que llegue a las personas que realmente la necesitan bien por último y en un solo minutico doctor Uníades Urbina Nicolás Maduro ha dicho que tiene tal conciencia sobre la gravedad que nos impone como problema resolver el coronavirus que está dispuesto a reunirse a dialogar a unir esfuerzos con el G4 dice él la oposición venezolana porque él dice que son cosas distintas y con las fuerzas patrióticas él se llama el líder de las fuerzas patrióticas ¿usted está dispuesto a reunirse? si realmente son reuniones para dialogar y no para escuchar un monólogo todos estamos dispuestos el asunto que ya hemos pasado por varias fases en República Dominicana y todo se convierte en un monólogo o sea solamente un solo lado es el que quiere tener la razón e imponer bueno Dios nos libre de todo mal y de peligro Dios nos proteja y le agradecemos mucho a usted y a través de usted a todos los trabajadores del sector salud doctor Uníades por este esfuerzo humanitario que hacen sin distingo de ideología sin distingo económico de clase social ni nada por el estilo héroes héroes a los que la grave circunstancia está llamando a actuar este coronavirus ¿no? un fuerte abrazo doctor Uníades Urbina hasta la próxima oportunidad muchísimas gracias un placer siempre hablar contigo Miguelán bien lo han escuchado amigas y amigos integrante de la comisión presidencial del gobierno interino del presidente Guaidó para hacer monitoreo y orientación a los venezolanos respecto de la guerra contra el coronavirus también es el presidente de la sociedad venezolana de puericultura y pediatría ¿no? el doctor Uníades Urbina paren la oreja saquen ustedes sus propias conclusiones hemos llegado al final del programa amigas y amigos unámonos en oración y hagamos todo y hagamos todo cuanto preventivamente podamos hacer para vencer al coronavirus a escala global a escala mundial donde quiera que se encuentren amigos de Venezuela amigos de Latinoamérica amigos del mundo entero hermanas y hermanos que Dios nos bendiga Dios nos proteja hasta la próxima Dios está con nosotros y por eso vamos a vencer a pesar de los pesares respiren profundo y pásenla bien chao EBTV tu canal de información y Caraota Digital directo al grano presentado la entrevista